Hola mis grandes amigos, bienvenidos a este video, en esta ocasión vamos a ir a conocer a las maravillas de este hermoso lugar me encuentro en la provincia de Canta, para ser más exacto, en el pueblo de Obrajillo estamos muy cerquita de las tres cataratas, Velo de Novia, Lucle y la catarata Escondida así que mis grandes amigos, acompáñame esto es Canta Obrajillo, la calle del agua ahí está esto es la avenida Tupac Amaru, kilómetro 22 de Caraballo desde este punto salen los vehículos con dirección a Canta es un viaje aproximadamente de dos horas y estaremos llegando a Canta Obrajillo a conocer lindos y maravillosos lugares esto es Canta, ya llegamos a este bonito pueblo a una altura de dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar y aquí hallamos un pequeño río, vamos a cruzar este puente o Obrajillo, también ahí están los caballitos para poder pasear a los visitantes arriba, 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 uno, dos y tres, listo logró, perfecto, ahí está ahí están los caballitos esto es Obrajillo ya estamos en su plaza principal a ver, desde aquí le puedo indicar la catarata Velo de Novia queda por aquel lugar, abajito la catarata Lucle queda por ahí y la catarata escondida está al lado derecho aquí hay un río la catarata escondida está ubicado en la margen izquierda de este pequeño río ayúdame, gracias amigos, sigue el viaje ya estamos muy cerca al puente aquí podemos apreciar también los productos que ofrecen y ahí están, el maja blanco, el yogur, los quincones, ahí están las bebidas ya estamos llegando al puente Obrajillo, ahí está el río guau, ve ahí están las aguas que vienen desde las alturas y para el lado izquierdo tenemos también los restaurantes que ofrecen las comidas típicas de esta zona, la trucha, el chancho al palo ahí está esto es Obrajillo, ahí podemos apreciar el río que viene bastante cargadito perfecto, seguimos seguimos con el paseo conociendo hermosos, maravillosos lugares hola mis grandes amigos ahí está la catarata Lucle de San Miguel en la margen derecha de este pequeño río ahí está chequen, chequen hermoso, hermoso esa caída del agua impresionante esto es la catarata Lucle estamos camino a la catarata escondida así de mis grandes amigos está como una lluviecita como la lluvia está fuertecito vamos a subir a esta casita para protegernos de la lluvia wow esto es Obrajillo canta al parecer que es molino ahí está la piedra y por este lado vamos a ver por donde sale el agua después de hacer su trabajo mira aquí hay un guaguao que nos está saludando a ver de qué forma hola guaguao hola guaguao hola guaguao corre vienes guaguao tranquilo tranquilo área verde wow qué bonito hermoso bosque de eucaliptos y mira más arriba también qué hermosura de paisaje aquí estamos ya muy próximos de llegar a la catarata escondida ve a ver a ver a ver supongo que debe ser para el lado de allá por intuición lo digo porque más arriba se ve a lo lejos una caída de agua probablemente debe estar la catarata escondida por ahí y cierto ve sí 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 ya lo vi sí ese es el camino por donde tenemos que ir por donde está esa piedra gigante vamos a pasar por debajo ve ahí está ahí está el lechero donde dice catarata escondida ve ahí está ahora sí ve aquí hay un pequeño puente seguimos por aquí wow el camino está lleno de barro con agua wow está oscuro vamos a seguir por aquí está un poco raro para pasar como un aventurero esperamos que seguir el camino listo ya salimos aquí ya se llencuente para que nos caiga para pasar por ese pequeño puentecito y más allá está un poco complicado mejor me voy por la segura no quiero arriesgar mucho porque está lloviendo y el agua está aumentando de a pocos me voy por la segura por aquí arriba ve por aquí a ver vamos a caminar a donde nos lleva esto se puede escuchar el sonido del río ya estamos siguiendo ya allá al fondo ya se puede apreciar una caída de agua mira chequen chequen wow estamos buscando la catarata escondida mira la lluvia aquí hay un pequeño sendero que nos conduce amigos viajeros ya encontramos a la catarata escondida está por aquí ve giremos la cámara giremos giremos ve ahí está ahí está la catarata escondida en este bonito lugar de obra quillo chequeen 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 mi gente ahí está la catarata escondida es una catarata que tiene doble caída en la parte de arriba en la parte de arriba la caída algo pequeño y luego la segunda que es la última ya es una caída más grande y mira a ver ahí está la catarata escondida y podemos apreciar más arriba hay un bosque de eucaliptos y obviamente también a los costados ahí están las rocas gigantes ve por este lado también mira ve chequeen chequeen es una roca gigante que tiene vegetación ahí está el sonido de la catarata escondida amigos y amigas como se puede ver ahí está la catarata escondida y mirando la cámara vamos a tener también una vista impresionante de la catarata lucle ahí está el frente ahí está la catarata lucle después de empaparnos la lluvia parece que ahora va a solear así que mis grandes amigos cuando vienen a este lugar asegúranse mejor traigan algo para protegerse de la lluvia paraguas o tal vez alguna ropa más para cambiarse porque la lluvia es impredecible cae de pronto y luego también se va de pronto como en este caso ya se fue la lluvia mira ya parece que va a solear hermoso lugar experiencias únicas que vas a pasar cuando vienes aquí porque está de maravillas el paisaje hay río cataratas cascadas hay también áreas verdes como para hacer algún deporte hermoso hermoso se lo recomiendo mira ve como en este caso ve área verde amigos y amigas muchísimas gracias por ver el video hasta este punto si les gustó échale un like suscríbete comparte el video hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto